Quiero que vean a Pablo Iglesias, ¿vale? Esta es la etapa en la cual él decidía quién tenía que ir a prisión, quién no, qué medio había que cerrar, cuál no, porque decía que el caso Dina era un caso de la cloaca, de okey diario, de Eduardo Inda, que se lo habían inventado con Villarejo porque había una persecución política ilegal para expulsarle a él del panorama. Menos mal, menos mal, porque estaba de vicepresidente, pero bueno, por si eso es poca prueba, atención a lo que ha ocurrido después. Pues vamos a ver primero las declaraciones de Pablo Iglesias cuando iba acusando a todo el mundo, vamos a ver lo que él decía y luego vamos a explicarles el caso, ya verán. Han sido seis años muy difíciles donde nuestra militancia ha tenido en primer lugar que aguantarnos a nosotros mismos y que resistir nuestros propios errores, pero que también ha tenido que vivir y soportar una campaña de cloacas respecto a la que hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos. Todos los aparatos de Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entráramos en el gobierno y hoy les decimos a las puertas de Leganés, de nuestra tercera asamblea ciudadana, queridos amigos de las cloacas, estamos en el gobierno. Pues sí, efectivamente, y de hecho lo utilizaron, toda esta farsa la utilizaron en campaña electoral. Bueno, eso es lo que él decía engañando a sus propios votantes y engañando a todos los demás. ¿Qué es lo que se sabe ahora porque lo está investigando ya el juez García Castellón? No porque lo digamos nosotros, nosotros lo hemos dicho desde el principio, pero ahora ya resulta que está ya judicializado. Bueno, caso Dina Busselham. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero, ¿vale? La tarjeta de Dina es una tarjeta que es extraída. Según Pablo Iglesias, la roba a Villarejo. Bueno, de momento no hay ni una sola evidencia de eso. Lo que sí que hay es una evidencia de que la tarjeta móvil es extraída a ese teléfono y es remitida a un determinado medio de comunicación. A Interview. Bueno, ¿qué llevaba esa tarjeta móvil para que le preocupara tanto a Pablo Iglesias? Aparte de otras cosas que él explicará cuáles eran, aparecían determinados mensajes que le retrataban como es, decía la famosa frase, lanzada a Marilo Montero de La azotaría hasta que sangrara. ¿Les suena? Bueno, pues esa frase venía dentro de unos chats, en las conversaciones que él mantenía con Dina, con otras personas, pero que Dina tenía acceso a ella. También aparecían frases sobre A mí no me gustan los abuelos, los viejos, porque él es así muy cariñoso en sus expresiones. A mí me molestan las familias, no quiero verlas en los parques. Bueno, había una serie de frases que retrataban al señor. Y había otras frases que no podremos saber porque alguien ha destruido, ¿vale? Alguien ha destruido esa tarjeta. Pero eso es más adelante y se lo vamos explicando paso a paso. Bueno, esas fotos y esos mensajes llegan a Interview, ¿vale? No a que hay diario, no, a Interview. ¿Vale? ¿Qué ocurre en Interview? Bueno, Interview se da cuenta y dice, a ver, esto es una bomba política, nosotros no queremos entrar en esto, esto no es nuestro objetivo, fuera. Y da la orden de que se devuelva la tarjeta. Pero da la orden de que se devuelva la tarjeta y casualmente se saca una copia de la tarjeta. De forma que, por cierto, no se devuelve porque se le envía a Iglesias. No se le manda a Dina. Oiga, si la tarjeta es de Dina, dénsela a Dina. Bueno, resulta que a quien se le manda es a Iglesias. Y una copia parece, todo está todavía sin probar, pero está en las versiones que se han trasladado judicialmente, parece que una copia se le da a Villarejo. Una a Iglesias, otra a Villarejo. Dina sigue sin tener su tarjeta. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ahí? Según ha declarado, y ahora lo vamos a escuchar, según ha declarado en sede judicial, Dina inicialmente, luego modifica su declaración, atención a este detalle, según ella, cuando le devuelve por fin, pasados meses, Pablo Iglesias, la tarjeta, la tarjeta está destruida. Ergo, lo normal sería pensar que quien la ha destruido es Pablo Iglesias. ¿Por qué, si es así, ha destruido la tarjeta? ¿Qué había en esa tarjeta que retrataba además a Pablo Iglesias? Que lo explique Pablo Iglesias, pero va a ser complicado, porque resulta que él lanza la acusación judicialmente, lanza un proceso judicial con troque diario contra Eduardo Inda, pide en prisión para Eduardo Inda verbalmente, en sede judicial no se atrevió a hacerlo, pero resulta que lo que sabemos es que posiblemente la tarjeta que prueba todo, según esta versión de la propia Dina, ha sido destruida por él. ¿Él ha destruido una prueba base del proceso después de acusar a gente? Bueno, si esa versión es cierta, y la dijo ella, y ahora se lo vamos a escuchar de su propia boca, Iglesias habría destruido la tarjeta y acusa a Villarejo de robarla y a okey diario de estar conchabado en eso que acaban de escuchar en esas declaraciones. La okey cloaca nos quiso desprestigiar, no, a usted no les ha querido desprestigiar a nadie, ustedes se desprestigian solo, por esa parte, esté tranquilo. ¿Qué es lo último que se ha descubierto? Bueno, por otro chat se ha descubierto que la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, resulta que estaba mandando mensajes al chat diciendo que Iron Man, nombre con el que ella definía a uno de los fiscales del caso, les estaba ayudando, les estaba dando información, información que era secreta, y les estaba permitiendo ir controlando, teledirigiendo el caso, para que efectivamente fuera contra okey diario y contra Eduardo Inda. Esas pruebas ya han sido entregadas judicialmente. De momento, de momento, el juez lo que ha decidido es que Pablo Iglesias deja de estar en condición de víctima en este caso y decidirá en qué condición está. Ese paso está por dar por parte del juez. Atención al tono que está cogiendo este asunto, porque Pablo Iglesias pensaba que iba a utilizar esto para cerrar un medio de comunicación y para meter en prisión a una persona, como él dijo verbalmente, y resulta que en estos momentos lo que sabemos es que cuando le devuelve la tarjeta, esa tarjeta está destruida. Después ha cambiado la versión. ¿Y qué es lo que ha dicho Dina? Ha dicho, no, me la dio, yo pude acceder y luego, ¡paf!, automáticamente se destruyó. Hombre, la versión no parece que tenga mucho sustento, por lo menos científico, pero bueno, la cuestión es que en la primera versión, vamos a ver si la tenemos y la podemos escuchar, y así escuchamos cómo ella personalmente dijo, dijo en sede judicial que le había entregado la tarjeta a Pablo Iglesias, Ergola tenía él, y que cuando se la entrega, la entrega ya destruida, que no se puede acceder a los datos. Vamos a escucharlo. Yo nunca he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo, me dice que se la había entregado el presidente del grupo Zeta en una reunión confidencial con él, y yo tengo esa tarjeta, pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Cuando habla usted de Pablo, ¿se refiere a Pablo Iglesias? Sí, sí, me la entregó. Me la entregó en la tarjeta, lo que pasa es que nunca he conseguido saber qué es lo que había en esa tarjeta para comprobar que lo que le entregaron a él en la tarjeta es el contenido de mi móvil. ¿Por qué no? Gracias.